Buenas tardes comadritas, ¿cómo están? Miren por aquí está mi flaco que viene llegando del trabajo, yo ya tiene ratito que llegué del mandado, mis niños por acá andan, están viendo la televisión, ¿verdad hijos? Por acá están, ¿qué les platico? ¿se acuerdan de mi mesita que tenía yo aquí, Ani? Pues es que lo que pasa es que mis niños son pequeños, ¿verdad? Entonces son latosos, son traviesos, yo ya le había dicho a mi pequeña que pues esa mesa no es, o sea las mesas no son para sentarse, no, 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 pero de repente ella agarró y se sentó en la mesa y pues obviamente el vidrio no soportó su peso, gracias a Dios mi niña está bien, entonces pues se quebró la mesa, se quebró la mesa, no le pasó nada a mi nena, vea que no, pero se quebró entonces pues ya nos quedamos sin mesa de centro, tal vez después este compremos otra, pero si lo hacemos va a ser una totalmente de madera o de herrería, ¿verdad? Para pues evitar esos accidentes, de hecho esa fue una de las razones por las que cambiamos el comedor, no el pasado, sino el antepasado que teníamos, un redondito, no sé si lo recuerdan, por acá se los dejo en una imagen, era uno de tubular y de puro vidrio, pero pues mi hermano cuando lo invitaba yo a desayunar, él estaba un poquito pasadito de peso mi hermano, entonces luego recargaba sus brazos en la mesa y como que se sentía que el vidrio no iba a aguantar su peso de mi hermano y Ani también tenía esa costumbre y decía yo, no, esto no va a servir, no va a aguantar, entonces fue que le dije a mi flaco, ¿sabes qué? Hazme una mesa, necesito un comedor de madera porque este comedor de vidrio no va a funcionar y fue que mi flaquito pues me hizo el comedor entre mis hijos y yo lo lijamos y lo pintamos y bueno pues ahorita ya es como si ya les había contado, ya pasamos incluso por otro comedor que pues ya compramos uno nuevo, ¿verdad? De hecho este es nuestro cuarto comedor que tenemos, ¿verdad? Es el cuarto comedor que tenemos en 10 años de casados, 12 años de casados, pues es la cuarta mesa que ocupamos, ¿verdad? Es la cuarta vez que cambiamos, pero pues ahorita la mesa de centro era la primera que teníamos realmente, no, bueno la segunda porque ya me había hecho una de madera a mi esposo, por cierto es esta, la pinté y la tengo aquí como mesita lateral pero esa era la segunda mesa y las dos me las hizo mi esposo pero nunca hemos comprado una, entonces pues a ver cuándo hacemos ese gasto, a ver cómo hacemos, que por cierto ahorita la estoy dejando aquí porque pues les viene bien el espacio a los niños, ahí están tirados, mírenlos, entonces ya sin la mesa tienen más espacio, entonces a lo mejor así lo dejamos un tiempo, un rato, ¿verdad? Y bueno, les platico que vengo llegando de la, de la, 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 del mandado comadritas, platíquenme cómo les va a ustedes con esto. Yo la verdad llegué asustadísima con los precios, bueno cada semana me da un mini infarto pero ya tenía rato porque miren esta es mi despensa, ya les había dicho que saqué, ven que tenía yo mi mueble de despensa ahí, pero me, pues me estorbaba mucho cuando pasaba yo, entonces lo saqué de la cocina y lo puse acá, este, pues ahorita no tengo tanta despensa, miren tengo estos tecitos, este, mayonesa, que el cafecito, bueno esto es lo que ya tengo de, de semanas pasadas, como saben ustedes desde que empezó la pandemia hace tres años yo empecé como que a acumular de cuatro, cinco kilos de frijol, de arroz y voy guardando así guardadito, pues este, para cómo se llama, pues para no quedarme sin comida, ¿verdad? Ya les había yo pasado un video donde les decía yo que cuando tocan vales de despensa de mi esposo, me dedico a comprar pura de esto, lentejas, sopa, pues para que no pase el, pues para que no andemos batallando, ¿verdad? Tener un colchoncito de cositas, pues uno nunca sabe, ¿verdad? Bueno ahorita con esto de, están diciendo que salió a decir el presidente de la ONU y también creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador en una mañanera salieron a decir que pues sí, que sí va a haber una hambruna, una hambruna mundial, la verdad no sé hasta qué punto sea esto información pues fidedigna, bueno ya lo dijeron ellos, así que si es fidedigna, pero bueno más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Entonces este, pues sí, siempre tengo mi colchoncito de alimentos, pero esta vez compré un poquito más, por si las moscas, o sea, hay que irse previniendo comadritas, no son compras de pánico porque en sí, pues las semillas, los cereales que una persona pueda consumir en un año más o menos, no es este, pues no es alarmante, de todos modos yo le digo a mi flaco lo peor que puede pasar es que el año siguiente si no se presenta la crisis, pues ya tenemos ahí comida y pues no gastamos el dinerito que vaya llegando, lo podemos aprovechar pues para comprar un mueblecito, para comprar algo de ropita y cositas así, pues irse de vacaciones, ¿verdad? Entonces pues es bueno pues prevenirse y sobre todo ahorita que todavía no está tan caro, bueno si ya está caro, de que ya está caro, ya está caro, pero antes de que suba más, por ejemplo el aceite, yo me acuerdo que compré una caja de aceite cuando empezó la pandemia, antes de que subiera de precio y pues hasta ese momento me duró como casi un año y pues por un año no sufrí de aceite, entonces bueno, por acá anda Lani, mírenla. Entonces ahorita la cuestión es que ahorita este, les voy a mostrar lo que trajimos ahorita, me fui a las tres B, bueno primero les digo que me fui ya ahorrera, le compré este vasito a Lani. Sí, porque se me rompió uno y me compran uno para la escuela y no tenía uno. Ya le andaba a mi nena de mostrarles su vasito, me costó 30 pesitos en el ahorrera, está bien bonito, miren con su popotito, para que se lo lleve a la escuela, ¿verdad? al kinder. No, porque el otro se le va a la escuela. No mami, ese es para la escuela, ese es para la escuela, ¿ok? No hay otro, ese es para la escuela. Pero el verde ya no va a ser tuyo, ese no te sirve para la escuela porque es una botella demasiado grande, esta es para la escuela, ¿ok? Esta semana me fui a echar una vuelta a los similares y compré clorofila que dicen que es magnífica para alcalinizar la sangre, desintoxicarse, es muy buena. Son botecitos de 250 mililitros y compré tres por 125. También estuve comprando un pastelito chiquito, comadritas, ni siquiera no es de los de tres leches, es de los normales secos, me costó 70 pesos en el ahorrera porque bueno, pues va a ser el cumpleaños, más bien ya fue el cumpleaños de Ani la semana pasada, le compramos sus regalitos pero no hubo dinero para festejarle, entonces ahorita le compramos un pastelito para cantarle las mañanitas y para que le sople a su velita, ¿verdad? Entonces al ratito eso es lo que vamos a... pues estuve comprando unos bomboncitos ahí en el ahorrera, estos me costaron 15 pesos, ya los abrimos, ya empezamos a comer, están de corazoncito, 15 pesitos mexicanos, menos de un dólar para botanear. Esto es para la semana, para los desayunos de los niños, no es lo más nutritivo pero pues es lo que... para lo que hay. Y compré unas fruit loops, es para desayunar que luego se van al kinder a tempranito, entonces para rápido. Estuve comprando la carne en el ahorrera, ya tenía rato que no la compraba porque... bueno, siempre me gustaba comprarla ahí porque estaba más barata, pero después empecé a ver que me rendía bien la de aquí de la carnicería y empecé a comprar, pero ahorita con esto de la inflación y que subió demasiado los precios de todo, pues dije, no, pues ya mejor la voy a comprar otra vez en ahorrera. Entonces, este... está... está el kilo a 99 pesos de la milanesa de cerdo, son 600 gramos y son 60 pesos por esta charolita de bistec. También estuve comprando dos charolas de pollo de la marca Pilgrims, estos me... está el kilo de pierna y muslo a 42 pesos, pesa 930 kilos, prácticamente un kilo, y me salió en 39 pesos la charola, trae cuatro piezas, dos muslos y dos piernas. Y este... pues se me hace bien porque fíjense que aquí en la pollería de acá lo más barato que la encuentro es a... ay, mentira, a 60 pesos el kilo de pollo de pierna y muslo. Y es 60 pesos contra 49 pesos de ahorrera, 60 en la pollería. Y bueno, pues la cuestión es que este... y eso es en la única pollería porque en otras pollerías la están dando en 80 el kilo de... de pierna y muslo, así que pues, ni modo, yo me traje las de ahorrera. Ya tenía rato que no compraba y compraba en la pollería y en la carnicería de aquí de... de mi colonia, pero pues ni modo, ahorita la... la cartera, el monedero, obliga a este... pues a comprar a donde nos salga un poquito más barato. Me traje dos charolitas, una de 36 y una de 39 pesos. Me traje todas estas bolsitas de mandado, comadritas. Voy a empezar sacando lo de esta bolsita. Voy a empezar sacando lo de esta bolsita. Me gasté en total 1,100 pesos en lo que fue las 3B. En las 3B eso fue lo que me gasté, 1,100 pesos de mandado. Y miren, me traje sopas. Estas están en 4.50 ahí en las 3B. Ya mucho más barato que la marca, la moderna. Me traje 8, 8 sopitas. A ver si salen todas aquí, porque mi papá me ayudó a embolsar cuando me llevó al mandado y no sé si salgan todas en una sola bolsa. Porque mi papá no va cuidando las cosas, nomás va aventando, comadritas, cuando va embolsando. Mira, aquí ya salieron 1, 2, 3, 4, 5, pero son 8 paquetes, 5, 6. Y me falta un espagueti. Un espagueti. Aquí está. 8. Me traje 8 sopitas de estas, de a 4.50 cada sopita. Comadritas, la última vez que compré harina de esta de minza, me estuvo costando 8 pesos. Y eso fue creo que en diciembre del año pasado. Y ahorita resulta que ya está en 15 pesos ahí en las 3B. O sea, dobleteó su precio la harina de maíz, minza o maseca para hacer las tortillitas. Pues yo me traje 2 paquetes. Pues estoy tratando de hacer cositas baratas, como les digo. Me traje estos 2 paquetes. Estos 2 fueron 30 pesitos. Comadritas, han probado esta carne. Está en el ahorrera. Esa arrachera de cerdo. Normalmente aquí la arrachera la dan a 150 el kilo, pero este paquetito de 450 gramos está en las 3B a un precio de 45 pesos. Eso quiere decir que el kilo está más o menos entre 90 y 100 pesos de esta arrachera. La semana pasada la estuve comprando y mi esposo sí le gustó bastante. Entonces me volví a traer. Me estuve trayendo latas de sardina, comadritas. Este, ya está bien carísima. La encontré en 27 pesos en las 3B. Me acuerdo que hace unos 5 o 6 años que yo trabajé un tiempo de cajera en las 3B. Pues costaba 16, 17 pesos. Imagínense cuánto ha subido. Traje 2 sardinas, pero no veo la otra. Ah, sí, aquí está. Son 2 sardinas en total. Me traje un kilo de harina de trigo, comadritas. Y pues qué les digo, igual ya está carísima. 25 pesos la bolsa de un kilo. Y igual cuando yo trabajé en las 3B, esta estaba a 10 pesos el kilo. 10 pesos. Y ahora ya está a 25 y pues no subió en estos 5 años, sino que subió de principios de año a este punto porque pues ya estaba más barata a principios de año. Imagínense. Con razón ya está el pan de dulce bien caro. Me traje el arroz. Este marca Campo Santo. Está en 17 pesos en las 3B. Es de 900 gramos. Pero ¿qué creen? Que luego fui a Aurrera y en Aurrera el marca Aurrera está en 14 pesos. O sea que está 3 pesos más barato. O sea, si llegan a comprar arroz, mejor vayan a Aurrera porque en las 3B sí está un poquito más caro. Según yo, me traje 2 kilos de arroz. Ese y este. Me traje 2 kilitos de una vez. Compré, como saben, a mí me gusta mucho comprar el maíz palomero para hacer palomitas. Yo nunca compro palomitas de microondas. Son más caras, sale más poquito y este me rinde un buen. Entonces, está en 11 pesos ahí en las 3B. Y también me traje dos paquetes, miren. Dos paquetes de esto. Y también me traje el frijol negro marca Santini. Está en 21 pesos este negrito. ¿Qué creen? Que también cuando fui a Aurrera lo vi más barato. En Aurrera está 19 pesos y en las 3B pues está en 21. O sea, son 2 pesos más baratos de 3 kilos. De 3 bolsas que me traje, hubieran sido 6 pesos de ahorro que pues nos sirve para una cajita de Nor Suiza, ¿verdad? No me fijé. Miren, no me había yo dado cuenta. Me traje una sopa de más. Y me traje dos sobres de estos igual, pero no lo veo aquí. Estas son instantáneas. Estas no son para freír ni nada. Son para pues nomás agregar, poner agua a hervir y se los echa uno. Y bueno, la siguiente bolsa. Me traje de esta una lechita de sabor chocolate porque pues a Lani le regustan y al Dan o una cusquería que tengan. Este, me traje 3 litros, bueno, más bien 3 botellas de este aceite. Es de palma. Estaba lloviendo que la verdad no conviene comprarlo porque, este, porque la verdad dicen que pues están sacando de su fauna los gorilas por sacar el aceite de palma. Pero bueno, ¿qué podemos hacer cuando la, cuando la estamos así prácticamente entre la espada y la pared? Me traje 3 botellas de estas. Después vi que en el ahorrera, la vegetal, no sé de qué sea el aceite marca ahorrera. Estaba en $35 y este está en $36. Entonces, pues igual lo pudiéramos comprar el aceite en las 3B. Me traje 3 botellas de una vez. Me traje, pues un paquete de servituallas. Estas sí no han subido, comadrita. Este, desde hace un año que las he comprado esta marca. Siguen lo mismo, $29 pesos. Tres este... Ah, no, sí subió $2 pesos porque cuando las empecé a comprar costaban $27 y ahorita ya costan $29. Tres este... Tres rollitos de servitualla. Pero bueno, no, no es tan escandalizante lo que ha subido. Como saben, pues me traigo mis leches baratas. Me traje estas. Están a $11 pesos. No han subido mucho de precio, la verdad. Estas, bueno, ya subieron bastante de precio, pero desde que subieron hasta este momento se han mantenido todavía. Están a $11 pesos el litro. Me traje 5 litros, 5 litritos de leche de estos para el cereal, para el cafecito con leche, para el licuado, en fin. También me traje el azúcar. Igual se me hace que está barata. Está en $39 pesos la bolsa de 2 kilos. Igual no ha subido, la verdad. Y este... La bolsa de 2 kilos ahí en las 3B. Pues sí, no, se me hace que ha subido. Desde hace como 4 o 5 años mantiene el precio. Está entre $38 y $42 pesos. Sube y vuelve a bajar. Sube y vuelve a bajar, pero se mantiene. Este... Me traje estos atunes. Son de la marca... Son marca Ancla. Y están en $9.50 cada atún. Pues la verdad se me hace una fabulosa opción porque ¿qué creen? Que estaba yo viendo que la marca Atun y la marca Dolores ya está a $20 pesos la lata. De la misma tamaño, la misma presentación y yo digo que hasta la misma calidad. Pero estos todavía se mantienen en $9.50. Así que me traje 4, pero en esta bolsita nomás este... Nomás hallé 12. Y bueno, aquí me traje igual este shampoo que la neta está... Y yo me imagino no lo he probado. Es la primera vez que lo compro. Y pues es el más barato, $24 pesos. Pero pues oye, el chiste es tener con que limpiarse y no leer feo, ¿verdad? Y bueno, pues de acá, de esta bolsita es todo. Me traje un paquete de salchichas de estas marca Peri. Igual subieron $3 pesos porque estaban en $27 y ahorita ya están $30 pesos el paquete de estas salchichas. Este... Por acá igual me traje otro shampoo. O sea, de estos shampoos me traje dos. Este... Les digo que es la primera vez que los voy a probar. Los que los voy a usar. Pues están baratos porque ya igual todo subió. Me traje este, el jabón Wixot. Está en $13 pesos este porque el sote creo ya está en $25. Entonces, este es jabón de barra para lavandería. Y este... Es el blanco y me costó $13 pesos contra el sote que ya cuesta como $25. Entonces, es la barra grande de medio kilo. Entonces, igual me traje dos, pero ni más veo uno. Bueno, aquí está el otro. Aquí está el otro. Y este... Me traje una cajita de tés, comadritas. Esta caja de tés es chiquita. Trae 20 sobres pero a Dan le fascina. Son de frutales. Son de piña, naranja, cereza. Salen rico. La verdad están buenos. Me traje estas comadritas que igual no me gusta comprarlas casi. Pero pues igual dije por el tema de que pues que no falte, ¿verdad? Entonces, algo que nos alimente, no sé. Entonces, me traje estas. Porque hasta cierto punto dije, pues creo que están baratas y rinden mucho. No lo sé. Me traje cuatro. Ya $6 pesos. Miren. $6 pesos estas, este... Pues estas bolsitas de... 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 de sopita. $6 pesos las maruchitan, comadritas. Y bueno. Ah, pues a mis niños ya les hacía falta cepillo de dientes. La verdad no vi cuánto costaron. Solamente los agarré y ni me fijé cuánto costaron. Pero pues les traje sus cepillitos de dientes. Pues para que ya cambien, ¿verdad? Porque ya los que tienen ya están como muy feos. Se dicen que se deben cambiar cada tres meses. Luego, pues compré una sola gelatina. De hecho, tengo como cinco todavía en mi despensa. Y no sé ni cuándo las vaya yo a hacer. Pero me traje otra más. Porque en tiempos cuando la la barriga apriete, pues aunque sea una gelatinita, ¿no? De hecho, hasta dicen que está en polvo. Es bueno porque pues es este... Dicen que es de los huesitos del pollo y todo eso. La grenetina. Y pues lo malo es que trae mucha azúcar. Pero bueno. El chiste es que algo alimente, ¿no? Mi desengrasante, comadritas. Tiene rato. A mí me gustaba comprar los que venían en bolsita para rellenar. Pero ya no los traen. Ya no traen esa presentación en las 3B. Venían en bolsitas y yo ya nomás tenía mi pish pish y lo iba rellenando. Y ya no los traen. Entonces me han tocado comprar ahorita el... Pues el completo el producto con todo y esta cosa. Y me cuesta 19 pesos ahorita este. Pero la verdad sí está muy bueno para limpiar la estufa. Hasta las ventanas cuando se les limpia la grasa. Me gusta mucho. Luego, miren, aquí hay otra este... Aquí hay otra este... Otra sopita de estas instantáneas. Igual es para cuando el tiempo lo tenemos encima. Igual me la traje. Ya subieron. Están en 8 pesos y la última vez que compré costaban 7 que fue hace como un mes o dos. Y bueno, pues también me traje... Miren, aquí está... Ah, me traje una caja de aspirinas. Igual ya subió. Está en 40 pesos. Antes me la vendían en 30. Ahorita ya está en 40 pesos. Con 40 tabletas. Ahí en las 3B en el área de farmacia. Este... Aquí están las latas de atún que me faltaban. En total traje 4 latas de atún. Es atún en agua, pero también hay atún en aceite y cuesta lo mismo de esa misma marca. Es marca Ancla. Y pues me traje igual un choricito. Ay, no me acuerdo cuánto me costó. Creo que 13 pesos. Me parece. Y este... Es marca Burr. Antes trabajaban la marca Chilorio, pero ahorita ya es otra marca. Pero ya lo probé y está bueno. Y bueno, de esta bolsita igual ya fue todo. Ay, ahora vamos con la bolsita de allá. En esta bolsita, pues... Es este... Me traje este papel de baño. Marca Regio. Este... Este me costó 38 pesos. No, mentira. 42 pesos este. Y trae 8 rollos. Y también estuve comprando este otro. Que es de la marca Dorable. Ahí mismo en las 3B. Este me costó 35 pesos. Y trae 6 rollos. De 320 hojas. Son dobles. Este ya lo he comprado y sale bueno. Y... Un kilo de sal. Ay, esa creo que me la dieron en 10 pesos. Ya no recuerdo bien, pero creo que sí. 10 pesos el kilo de sal. Y pues de esta bolsa ya fue todo. Como... Y luego ahí mismo en las 3B estuve comprando este. Que pues es el que les había yo platicado, pero ahora compré aroma pino. Como el pinón. Este... Este ya les había dicho que cuesta 25 pesos. Con 4 litros. Me compré este que es como el suavitel. Es suavizante de telas. Este está en 45 pesos. Este igual con 5 litros. Este de acá lo compré en Ahorrera. El vinagre. Este lo compré. Este me cuesta... Me cuesta 36 pesos. Con 3.7 litros. Este sí es de Ahorrera. Este es el vinagre. Ahora sí no compré jabón en polvo. Ven que yo siempre compro jabón en polvo para lavar. Pero está en 79 pesos la bolsa de 4 kilos y medio de la marca Arcoiris. Y en esta ocasión yo decidí comprar jabón líquido porque quise pensar, bueno, este es de 5 litros. Y dije, bueno, si ocupo una tapita de polvo, ocuparé una tapita de jabón líquido en una carga de ropa. Entonces dije, en teoría debe, este... Debería rendir lo mismo. Espero que sí. Y me costó barato. Considero, me costó 55 pesos con 5 litros. O sea, prácticamente a 10 pesos el litro. Entonces dije, si un litro rinde lo mismo que un kilo de jabón, pues ya la hice, está más barato. Si no, pues ya ni modo, ¿verdad? Ahora compré de este para lavar la ropa. Ya les iré contando si rinde lo mismo que el jabón en polvo o el jabón líquido rinde más o no sé. A ver, ¿qué tal rinde? Y pues compré un galón de cloro 4 litros por 29 pesos de la marca Estromo. Este igual es de las 3B. Y bueno, esto fue todo lo que compré en las 3B. En total fueron 1,100 pesos por toda esta compra que les mostré. Las carnes, les digo que esas sí las compré en Ahorrera. Igual en Ahorrera pues compré el pastelito. Compré este que es para un gel limpiador. Lo estaba yo comprando en 22 pesos este gel limpiador pero con la novedad es que hoy ya me costó 32 pesos. Ya subió de precio. Compré el huevo porque en las 3B no encontré huevo. Pues no llegó, no hubo huevo en las 3B entonces lo fui a comprar a la Ahorrera. Me costó 78 pesos el cono de 30 piezas. Bueno, esta igual la compré en Ahorrera. También compré esta crema. ¿Se acuerdan que estaba yo usando la crema de esta misma marca pero era de concha de nácar? Pues ya no la trajeron por lo menos no a la Ahorrera de mi comunidad entonces ahora me traje esta que es de baba de caracol. Es la misma marca exactamente que es la misma marca que estaba ¿cómo se llama? Que utilizaba yo la de concha de nácar pero les digo que ya no encontré la misma marca pero esta es de baba de caracol. A ver qué tal funciona. Me traje este. Este sí me lo compré en el Tiangis comadritas me costó 40 pesos este me costó 45 y este me costó 40 pesos lo compré en el Tiangis es un gel este ¿cómo se llama? pues lo que te quitan las células muertas pues exfoliante exfoliante es un gel exfoliante Ah bueno a Yolani le compré un este ¿cómo se llama? Un rompecabezas 30 pesitos del rompecabezas pues nada más por esas cosas por la carne el huevo esto esto y el pastelito fueron 500 pesos en el ahorrera de eso nada más lo compré con los vales de despensa y este pues ahora les voy a enseñar lo que es la verdura que como otras ocasiones les he platicado pues esta fruta y verdura me viene durando por ahí alrededor de unos 15 días la fruta sí de plano nada más me dura una semana pero lo que es la verdura sí me dura 15 días y bueno compré plátanos el plátano lo encontré a 14 pesos el kilo de plátano y pues compré más o menos lo que serían 2 kilos porque están grandotes compré sandía la encontré a 10 pesos el kilo y otras veces ahora nomás me traje un trozo igual creo que fueron 20 pesos de estas sandía este compré mangos comadritas mango manila el mango lo encontré a a 3 kilos por 30 pesos 3 kilos por 30 pesos y pues me traje pues los 3 kilos ¿verdad? de manquito manila este me traje 2 melones los melones los conseguía 2 melones por 35 pesos recuerden que yo voy al tianguis pero recuerden que yo compro en los puestos de fruta de segunda porque hay fruta de primera clase que está súper bonita pero súper cara por ejemplo la manzana la manzana ya les había yo platicado que la manzana de primera clase está en 50 pesos el kilo y esta manzana es de tercera clase yo la consigo en 25 pesos el kilo o sea a mitad de precio en el mismo tianguis hay puestos donde hay puestos de pura fruta y verdura de calidad y todo eso y donde hay fruta y verdura pues este pues más este pues más humilde como quien dice ¿no? pero pues tiene lo mismo de vitaminas tiene lo mismo de nutrientes que la fruta buena y como yo les había dicho yo hasta pienso que están mejores porque pues son como más naturales y esa fruta bonita y todo eso yo siento que hasta le ponen hormonas o sea ahora es que le ponen para que se vea bonita y grandota ¿no? entonces pues esta yo la compro es fruta fresca no está podrida está súper buena pero pues no le pide nada a la fruta a esa manzana de 50 pesos el kilo esa roja grandotota o de la que uno encuentra en Ahorrera o en los centros comerciales y bueno pues yo compro de la más barata me compré un kilito de manzanas por 25 pesos papaya lo mismo la papaya maradol está como a 25 el kilo carísima y esta yo la consigo a 12 pesos el kilo no es maradol y pues les vuelvo a repetir no le pide nada o sea lo único que está fea es que miren tiene así como como golpecitos aquí ya vieron tiene como unos golpecitos está media chuequita y aparte es amarilla porque la maradol es como así bien anaranjadita y esta está como amarilla es este miren esto es lo que le hacen el fuche a esta papaya de tercera clase pero les voy a repetir los nutrientes son lo mismo y pues está a mitad de precio una papaya de este tamaño te anda costando 50 pesos el kilo de la maradol mientras esta me costó 25 pesos igual y este y miren re bonita para toda la semana y bueno de fruta pues es todo lo que compré y de verdura de verdura me traje lo siguiente miren me traje chile poblano este está a 18 pesos el kilo del chilito poblano este me gusta comprarlo mi sueño es hacer este como se llama los chiles rellenos y ahorita que ya se viene lo de lo de septiembre chilitos en nogada pero sale bien caro comadritas lo más posible es que no lo no lo hagamos y haga solamente rajitas con crema que sale súper económico pues compras una crema tus rajitas las revuelves y órale ya tenemos una buena comida y este un kilo pues nos lo alcanza para sentarnos para dos sentadas ¿verdad? nos comemos hoy y mañana este me traje limón gracias a Dios ya está barato lo encontré a 10 pesos el kilo y me traje un kilo un kilo de limones este chiquito a ver que tal sale de jugo siempre traigo dos pero que creen que noté que se me echaba a perder se hacen como duros y amarillos y luego ya no sacan jugo entonces dije no este no aguanta no dura comprar mucho mejor porque a los 3, 4 días ya se empieza a hacer como durito y amarillo y como que feo entonces nomás me traje un kilo para las aguas para los tacos o para ver que comemos ¿verdad? también me traje calabaza calabaza me traje 2 kilos 2 kilos por 25 pesos es de esta alargadita igual es calabaza de tercera clase porque la calabaza de primera clase es la más chiquita comadritas la calabaza chiquitita esas calabacitas chiquititas y tiernitas y redondas el kilo está como a 25-30 pesos de esas calabazas y estas calabazas largas que son largas y como y que este como se llama y grandotas y como no tan tiernitas estas son las baratas pues yo me traigo de estas comadritas les digo 2 kilos por no creo que fueron 2 kilos por 22 pesos o sea 11 pesos el kilo no me traje ahora jitomate ni tomate comadritas porque la semana pasada compré 3 kilos de jitomates por 30 pesos y pues me gasté kilo y medio y todavía me sobró kilo y medio en el refrigerador por eso no lo traje ahora todavía tengo ahí en el refri lo que es jitomate y tomate cebolla si me traje un kilo y que creen que no me fijé en el precio eso si pero como vi la cuenta lo más caro era de 20-25 pesos que era esto entonces esta creo que ha de haber costado como 15 pesos el kilo 15 o 13 de cebolla igual de tercera clase miren si se dan cuenta tiene como sucio y todo eso pero nomás se le quitan las capas de encima se le quita lo feo y ya queda una cebolla bonita por dentro eso es lo padre de la cebolla que le quitan las capas feas las capas feas de arriba y ya por dentro está bonita sin embargo la cebolla bonita grandota está como a 25 el kilo el doble entonces pues todo eso comadritas representa un ahorro siempre pues el trabajarle ¿verdad? yo no lo sabía comadritas yo empecé a hacerlo porque yo tuve una verdulería hace como dos años cuando empezó la pandemia abrí una tienda de verduras y vendía yo todo esto iba yo a la central de abastos me surtía yo y me empecé a dar cuenta del precio de las cosas y los mismos este de la central de abastos me daban tips y me decían mira llárate güera güera te recomiendo que te lleves esta cebolla fea y que la llegues y la trabajes en tu casa y peles tu costal y después tú ya la puedes dar más cara y le digo poco sí sí la puedes vender así sucia y darla barata pero también la puedes pelar y darla más cara entonces pues este te recomiendo que te lleves mejor de la sucia y me empecé a dar cuenta y dije no pues sí cierto sí tienen razón entonces pues ahora que pues en el trabajo de ama de casa pues hago lo mismo verdad compro la fruta aunque la verdura así de segunda tercera categoría pero pues yo sé que se trabaja y queda bonita y los mismos nutrientes y más barato y miren y me compré pepino el pepino dos kilos por veinticinco pesos me dieron por dos kilos me dieron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pepinos pues más o menos grandes me di anillo y bueno comadritas pues eso es todo lo que compré ya están vacías las bolsas mientras yo les iba enseñando y iba sacándoles el mandado mi flaquito iba con un trapito limpiando todo y lo iba guardando ¿ve amor? sí mi amor miren ya está ahí apurado guardando el mandado mientras yo les iba yo sacando y explicando lo que yo traía entonces pues ya está todo guardadito y también limpiecito y este y pues sí les digo comadritas vamos a echarle ganas hay que buscar precios no hay que conformarnos con comprar en un solo lugar y como que buscarle y comparar precios y pues no quedarse con que pues ya estoy aquí pues aquí compro todo ¿no? a veces yo sé que pues con pasajes y todo eso luego uno dice híjole no pues no conviene lo que me voy a ahorrar y todo eso pero hagan bien sus cuentas porque por ejemplo yo así así, así, así por todo lo que compré el día de hoy me gasté mil seiscientos pesos por todo este mandado que yo sé que si lo hubiera comprado en ahorrera todo incluyendo fruta y verdura o el pollo y todo eso en otro lado o sea irme a lo más caro yo sé que hubieran sido como tres mil pesos sobre todo si uno compra cosas de marca las cosas de marca son más caras entonces pues hay que buscarle comadritas y este que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga nuestras mesas nuestros alimentos nuestras manos el trabajo de de nosotras de nuestros esposos y que pues pronto pronto venga la bendición de Dios y pues sí pues sí comadritas qué más les puedo yo decir son tiempos críticos si ustedes leen la Biblia o si ustedes no creen en eso pues por lo menos crean en lo que se está pronosticando el gobierno ya está diciendo que pues esto va para largo entonces hay que irnos adaptando ¿verdad? y bueno pues definitivamente los sueldos no alcanzan porque a veces esto se malinterpreta y dicen ay es que por eso no suben los sueldos porque hacen creer que si alcanza no, no alcanza y uno tiene que comprar pues como les digo ya no se puede uno dar el gusto de decir compro todo en un solo lugar y tiene uno que venir cargando como burro las bolsas este comprar en un lado cargar como burrito y ir a otra tienda y todo eso pues para y este ahorrárselo del pasaje porque si no qué caso tendría este ahorrarse si no se ahorra si se lo gasta uno en taxis y todo eso ¿verdad? entonces este pues sí comadritas ya aquí me despido porque ya nos vamos les digo que le vamos a festejar bueno no festejar a Lani sino que nomás le vamos a pues que muerda su pastelito así que pues ya aquí me despido comadritas les vuelvo a repetir que Dios me las bendiga me las cuide y me las proteja y nos vemos en el próximo video bye bye